Y otra vez Por el primi Sanando las heridas Haciendo algo por mi Sin la fe Ya llego a su fin Y lo veo todo negro Como un walking bitch Aún Sigo creyendo en ti Programado como Matrix Y sigo bebiendo Del rencor del cáliz Acumulo problemas Abro mi cicatriz Mil sucras pa' la mami ¿Y tú baby? ¿Qué? ¿Quieres ser mi actriz? Te prometo la luna Es una metáfora ¿Eh? Reina ¿Tú qué harás por mí? ¿Eh? Y es que no hay manera primo Pongo buena cara Pero por dentro siempre me lastimo Cruces de criterios Pero con amor pa' los míos Escuchando esos lloros Mis antidepresivos Sacrificio viendo volar los euros Y me deprimos Y me deprimos De mis manos ¿Eh? Saldrá el cambio Sigo besando en esa tarde Jurando en balde Que lo dejo mientras voy a coger un par de Riendote las gracias en el astre Enrollando un flyer Esperando que lo saques Ver morir a alguien Sin poder salvar Besos desmarcan pa' los restos Si hay algo dentro que te late Por desgracia es costumbre Que yo eres mi madre Ver que los colegas Están entrapados por el tomate Y no hablo de desverbilletes Nadie Son cosas que tal vez te quedan grandes Hay mucha diferencia Entre contar lo que te pase Y automalginarse Anda y ve a darle un beso a tu madre Para mí sois aire Sois casi alguien Te fío 10 euros Vayaste por primate He visto a gente perder la dignidad En un váter No me he gastado ni la mitad que tú Hoy voy de ajá No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú No me he gastado ni la mitad que tú Gracias.